Música Damas y caballeros Que tal? Bienvenidos de nuevo al canal Hemos hecho una partida de Call of Duty Ghost Infectado Vamos a ver que tal me puede ir MSBS A ver A ver A ver si me puedo sacar la chem Creo que la sensibilidad la tengo Un poquito alta A ver si Así que Vamos a ver que tal Vámonos Donde estoy? Donde coño estoy? Vámonos A ver A ver Ahí está Ahí está Vamos a Ella estaba al fondo ahí No lo alcancé a matar Ella va corriendo por allá Acá Acá le puedo hacer spawn al vato Que coño hice ahí Me puse nerviosón De seguro Va a spawner acá al vato Acá le puedo hacer spawn Lo voy a jugar aquí en el spawn este ¿Sabes qué? Mejor vámonos Un mandibumono corre muy rápido Y está Medio Medio Buen Bien 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 Empezando lento Pero seguro Lento Pero seguro Uff A ver ¿Quién mataron? Estoy muy Muy nervioso Obviamente estoy temeroso De que me salgan por la concha Ahí hay uno No carnal Uff Uff Me sudo ahí Quítate Quítate No La yento No No, no No, no No, no Se está poniendo feo aquí Espero que mis compañeros me curan por allá ¿Cuántos me quedaban? ¿Cuántos me quedaban? Ah, me quedaban dos Ah Bueno Bueno Se hizo lo que se pudo Pero Se puso tremendamente cardíaco ahí Ah Uff Uff Bueno Hasta aquí lo voy a dejar No olviden suscribirse Y suscribirse Y suscribirse Y darle like Para más Muchas gracias No, faltan Lo del último Que se andas poniendo En vez de andar haciendo el paro Por otro lado A ver ¿Cuánto quedó aquí el asunto? No, pues No, pues Wow Bueno Gracias